¡Venga pendejo! ¡Todo el mundo de rodillas! ¡Vamos! ¡Llega hora de los impuestos! ¡Hora de pagas impuestos! ¡Ting, ding, ding! ¡Alarga la polémica! ¡Tienes fuerte! ¡Nada de compasión! ¡Nada de compasión! ¡Vamos cuando tolenta en la tienda con el TASEL de compasión! La mejor es que se me ha cancelado tío.. ¿Hola? ¡Hola? La mejor acción, ¿Hola? Y ya está. Bien, caballero, voy a ser el que va a negociar con ustedes. Ok. Por una de las cosas, una huida limpia. Estaba poniéndole la raza. En un momento que se lo consulto a Mando. Perfecto. Caballero, ¿me escuchas? Saludos. Dígame. Tenemos una muy, muy buena noticia. Cuéntame. Mando, no tiene ganas de nada eso. O sea, que no tiene ganas de darme la huida limpia al tipo. Negativo, caballero. Sáqueme un rey. Y entonces, ¿por qué? Pero... ¿Qué pasó? No me enteré. Nada, que el pinche Mando no nos da la huida limpia. No, pues mejor que nos den la huida limpia, porque si no, nos vamos a poner a bailar. Sí. Si quieren, tengo una danza para ponerlos a bailar. Sí, la danza de la lluvia. Sí. Si, cuando no lo tiras mucho. La lluvia va a caer ahí dentro. Sí. Bueno, caballero, saqueme un rey y continuemos con la negociación, si quiere. Que venga, tiene para afuera, anda, pendeja. Bien, caballero, ¿me escuchas? Vengame. ¿Qué quiere por el segundo rey? La huida limpia. ¿Estás seguro? Mire que Mando no le gusta que le pidan dos veces lo mismo. Que no la huida limpia. Bueno, intentamos. Eh, Mando, estos tipos son cabezaduras. Eh, quieren de nuevo huida limpia. ¿Se la damos o no se la damos? Como quiera vos, hermano. No, es que yo les dije que no, pero son porfiados. Listo, le aviso. Caballero, ¿me escuchas? Y callamos ahora. Maldito, no tiene ganas de... De dejarlo salir. Tengo una propuesta para ustedes, si quieren. Cuéntame. Esto ya lo negociamos entre usted y yo. Usted me da... El 60% del botín. Y yo... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y yo le dejo la huida limpia. Venga esa cara, atrás, acá nos le vamos a tirar. Venga esa cara, a la esquina. Usted y yo sabemos que... Sí, sí, sí. Acá. Acá donde estoy yo. Apuramos la pistola. 60% de mi perca le voy a dar. Esto, si caigo me la cogen. Esto es lo que opino, compa. Esto es lo que pincho, opino. ¿Algo a mí, compa? Voy, voy, voy. Que no paro de marearme. Venga, que lo pongo a bailar, compa. Véngase. Que me rinda. Que me rinda, venga para acá que le abra la cabeza. 73 policía aquí afuera. Sí, 73 vergas. Yo tengo 93 balas, pendejo. Tenemos... Ahora, vinieron 10 más. Somos 83 acá afuera. Listo. Me sobran 84. Podemos hacer una cosa, pero es que es demasiado loco hasta para mí. ¿Puedo salir? Sí, puedo salir con las manos en alto y a la que asume le voy la cabeza. ¿Qué parece? Quiero probarlo. Qué alegro. Súbete el cuata. Bueno, compa. ¿Qué, hijo? Che, verga. Que si lloran la furgoneta. Estoy en ello. Oye, compa, yo no lo veo, ¿eh? Sí, sí, en ello estoy. Yo estoy cogiendo macetas por un tubo. ¿Me escucha, Tomba? Afirmo, caballero, dígame. Que yo no... Que no, yo me voy de acá. Usted se va a quedar ahí adentro siempre, recuerde. Sí, hombre. ¿Me rindo? Rinda así y salga. Che, hombre, ¿y si me dispara? Salga con las manos en alto y no le disparo. ¿Seguro? Usted salga con las manos en alto, yo incluso la atenuo. Mire lo que le digo. No se lo ha salido, ¿eh? Yo que usted me lo pienso dos veces, ¿eh? No vas a man en el flank. Pues mire, mire, qué bato loco. Salga con las manos en alto y le juro que no le disparo. La puta madre, pero si ya estás dando vueltas, ¿estás pegando tiras? ¿Qué dices? Sí, es uno de los 83 que está todo enojado, quiere entrar él solo, me dijo. Pero si usted levanta las manos, yo les prometo que nadie le va a disparar. Vale. Ya le digo, compa, estoy por avanzar yo y ponerme ahí adelante, ¿eh? Ya sé, eso, ya le digo, como lo tumben en medio, ya estaría. Sí, compa, pero no va a asomar el tipo, ¿eh? Seguro que asoma. ¿Qué están haciendo? Pues a tiros, porque no nos dejaban salir. ¿Cómo que a tiros? Sí, no nos dejaban salir, compas. ¿Qué les decía el policía? Que los dos rehenes, que nada, que no nos daban mando de salida. Que le diésemos el 60% del botín. 60 tiros, dígale. 60 tiros. Pues eso. En ello estamos, en ello estamos. Ya le digo, compa, yo estoy, pinche verdad, es que estoy por ir, ¿eh? Como vaya, ya sabe. Voy. Como quiera, pero ya sabe, como le tumbe, yo estaría, ¿eh? Listo, listo. No, 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 no. Derecha, derecha. Hola, tío. Que desintio, que flipe, tío. De atrás del muro, hermano. Mira, mira dónde estaba, tío.